Música Buenas noches amigos del programa de la Mira Lima Norte y de esta manera estamos iniciando la programación de hoy jueves 19 de febrero del año 2015 en breve nosotros vamos a dar una amplia información de lo que está ocurriendo en el distrito de Ancón el tráfico de terrenos que es costumbre ya el día de hoy hubo una sesión de consejo más adelante también vamos a conocer de qué se trató esta sesión de consejo ya que por las redes sociales se están indicando de que se estaría adjudicando gran parte del terreno de los bienes nacionales a la municipalidad de Ancón esto más adelante también hay un grupo de vecinos que van a dar unos testimonios sobre un tráfico de tierras y el abuso de una dirigenta que viene siendo de las suyas en la asociación de vivienda Señor de Cachullo ubicado en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana Norte y bien este último fin de semana nosotros hemos participado de Mincarte Mincarte 2015 el festival de teatro comunitario realizado en las calles se realizó en el distrito de Comas esto lógicamente con el apoyo de artistas extranjeros latinoamericanos como de Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil y también de Alemania que visitaron el distrito de Comas Mincarte es un proyecto de arte con la comunidad que tiene como retos a lo largo de la semana desde el 6 de febrero al 15 de febrero armar una obra de teatro pasacalles con numerosas danzas donde participaron niños, adolescentes y remembraron como el distrito de Comas fue fundado tenemos nosotros una nota preparada para ustedes veamos la familia unida jamás será vencida la familia unida jamás será vencida segundo encuentro internacional de todas las artes participan Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, El Salvador, Alemania y Perú proyección de audiovisuales muestra de los talleres con teatro comunitario internacional con la obra a flor de canto ballet folclórico de Mio Company con carnavales de Huancayo y la Amazonía peruana orquesta andaluz que desde Ayacucho o dúo retoma ven y disfruta del arte ven a Mincarte sábado 14 y domingo 15 de febrero en la losa deportiva sube y baja del kilómetro 11 de Comas altura cuadra 16 de la avenida España maravillada con las chicas con todo el amor que pusieron con las ganas, con la alegría me vuelvo del corazón repleto ¿qué puede decirle a los comeños sobre esta actividad del día de hoy? a los comeños les digo que son privilegiados tienen un barrio donde está lleno de amor de solidaridad de apoyo colectivo de arte no se da en todas partes les puedo asegurar que es la tercera vez que vengo acá es porque lo que realmente encuentro acá en Comas no lo encontré en ningún otro lado ¿cómo te sientes después de ver este espectáculo esta noche? chévere, muy bonito la leyenda, el paralelismo todo perfecto los profesores muy chéveres todos lo hicimos con mucho cariño con mucho amor de hecho es una experiencia inolvidable super espectacular un espectáculo debe ser increíble sí, fantástico bonito muy fantástico ustedes también la familia unida jamás se ha vencido la familia unida jamás se ha vencido muchas gracias esto es lo que se desarrolló en la clausura el 14 de febrero en el distrito de Comas Mincarte un grupo de teatro que viene dando talleres a los niños lógicamente preparando todo el escenario para el festival Elfiteca Elfiteca 2015 el festival internacional de teatro de calles abiertas que inicia la primera semana del mes de mayo esta es la previa porque están rescatando valores para el arte en el distrito de Comas y bien esta mañana el congresista de la república Daniela Bugataz visitó el distrito de Comas para dialogar con los vecinos en una audiencia vecinal desarrollada en la localidad de Año Nuevo estuvo presente el alcalde Miguel Saldaña la gobernadora Marina Delgado diferentes presidentes de los asentamientos humanos donde señalaron su protesta y malestar ante el abuso de CEDAPAL nosotros hemos preparado algunos fragmentos queremos compartirlo veamos lo que señalaron y lo que dijo el congresista veamos señor congresista mi preocupación y mi pedido es sobre todo porque mi institución educativa tiene seis aulas declaradas inhabitables y está OIMPE comprometido a demoler y construir las seis aulas pero hasta el momento todavía no se acerca se ha estado llamando constantemente a la señorita de OIMPE para que vengan a demoler estas seis aulas como mencionó el director anterior se acerca al inicio de las clases y todavía mi preocupación es dónde voy a colocar a mis alumnos cuando se inician las clases son seis aulas que han sido declaradas inhabitables OIMPE se ha comprometido entre las aulas prefabricadas para que los niños estén ahí en el inicio de las clases pero hasta el momento no se acerca OIMPE a iniciar la obra ustedes saben que este tema del agua ya va a ver el año bueno el niño y el prácticamente todos los dos años ¿por qué? porque todos los años en este mes de verano ustedes saben que esta parte de arriba están tres semanas y largo toda esa parte de arriba de estos reclamados sin embargo los recibos vienen cuarenta y seis soles prácticamente en el suave ¿qué reciben? una hora y media en la noche dos horas en la noche que llega a las tres de la mañana y a las cuatro de la mañana pagar cuarenta y seis eso es injusto de no estar yendo ese tema hemos adaptado hemos hecho inspecciones con la gobernación en la noche pero jamás todo ha quedado de saco rojo señores por eso es que una asamblea que iba acá se quedó a realizar una marcha que todavía esperamos todavía que conversar más adelante vamos a conversar y esperamos también el apoyo de nuestra municipalidad que va a ver ese tema que un pueblo que recibe agua de tres horas como mínimo debía pagar solamente máximo 28 horas sin embargo acá todo el pueblo sabe cuánto nos cobran ¿cuánto nos cobran señores? entonces habiendo un documento hecho por la zona que insopariza a Sedapán sin embargo es un abuso señores autoridades quiero que tomen en cuenta eso señores a raíz de esto problema del agua Sedapán se toma la colecta de traer agua de entarquea luego hacerse al almacenamiento acá en nuestro pueblo de Ayulevo sin embargo señores seguros de nosotros y no tenemos agua el que me habla justamente incidía señor tener sin agua imagínese ¿cómo puede uno vivir? ¿o qué puede pensar como carne o como persona humana? para el bienestar de nuestros hijos y nuestra necesidad en el comité 107 es filtración de agua constantes la instalación de 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 Jerez y nuestra preocupación siempre hemos estado molestando al señor Juan Cueva que es representante del comité central por la tecnología de punta que se da en año nuevo pero es un lástima que se reembargan con Jerez que para una duración de una semana o dos, tres días con respecto a la seguridad ciudadana se inician las clases en esta semana que viene la primera semana de marzo entonces las personas van a venir siempre los días lunes está como si fuese el mercado que nos acompaña al lado izquierdo del colegio lleno de esas personas en estado completamente deplorable nuestros alumnos que pasan o que nos van a visitar a partir de la primera semana de marzo deben estar completamente protegidos por las autoridades necesarias ya que este año se llama el fortalecimiento de la educación entonces empecemos por ese lado señor alcalde yo le pido de manera especial y estamos oficiando ya a la misma municipalidad para que se nos brinde esa seguridad permanente en este lugar debemos comunicar también que se le ha comunicado a la municipal perdón a la comisaría para que con los efectivos a través de ellos tengan abiertos de las personas pero nunca esa persona ninguno de nosotros es nuevo en este tipo de audiencias y la experiencia nos va enseñando que lo importante de estas audiencias son tres cosas primero oír las necesidades de ustedes segundo comprometer a las autoridades en este caso está COPOPRI está beca 18 nosotros como representantes del gobierno vamos a hacer las gestiones que correspondan con el ministerio de vivienda con el ministerio de energía o con el ministerio de transporte y comunicaciones con quien corresponda a través del alcalde o de Miguel esa es la ruta la ruta es vamos a recoger el día de hoy los pedidos los reclamos aquellos que sean realmente viables de inmediato vamos a canalizarlos por la ruta que les estamos diciendo nosotros vamos a apoyar en todo lo que sean las gestiones pero aquí salvo que sean obras directas digamos donde no intervenga la municipalidad por ejemplo se trata de agua y desable donde directamente se trata de CEDAPAL es un trabajo que haremos entre ustedes mi despacho y CEDAPAL para que tengamos claras las responsabilidades o sea yo no me puedo responsabilizar por temas municipales porque son absolutas responsabilidades del alcalde y de la alcaldía del consejo municipal pero lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano y tener claro que cosa es lo que le corresponde a cada uno y tener claro que cosa es lo que hace el congresista de ustedes aquí y por ustedes y el día de mañana vamos a ampliar esta información porque el congresista ha escuchado a los pobladores escuchó también al alcalde de Comas con respecto a la problemática que viene ocurriendo en la quinta zona de Coyique en el cementerio Luz Eterna donde en la actualidad existen dos pseudo propietarios que están señalando que es propiedad suya las 105 hectáreas las medidas que van a tomar y también el tema el tema del hospital Sergio Bernales de Coyique ya el congresista el día de hoy escuchó a los pobladores escuchó la demanda del alcalde y solicitó llevar esa inquietud al presidente de la república esto es lo que el día de mañana vamos a presentar porque también señaló que si existen denuncias judicializadas en este caso denuncias contra el alcalde o el exalcalde Nicolás Kuzunoki en el ministerio público señaló que van a pasar a su despacho porque una de las funciones del congreso de la república es fiscalizar esperemos que esto sea a la brevedad posible ya que el día de hoy reiteramos estuvo en una audiencia el congresista de la república junto a la gobernadora de Comas y el alcalde de Comas donde conoció la problemática ustedes acaban de ver los vecinos demandan que solo tienen en su domicilio una hora o dos horas de agua y pagan mensualmente 45 a 46 soles mensuales el otro tema es que una directora de la institución educativa de la quinta zona de Coique demandó que existen seis aulas que aún no han sido en todo caso construidas y ya la otra semana se inicia la labor escolar bien reiteramos el día de mañana nosotros vamos a presentar algunos fragmentos donde el congresista tiene conocimiento le ponen conocimiento sobre la problemática y el tráfico de terrenos que viene ocurriendo en el cementerio luz eterna de la quinta zona de Coique y el problema de la salud pública refiriéndonos al hospital Sergio Bernales de Coique en breve en breve vamos a estar con el señor Jorge Caquia Quicaña el expoblador de la asociación de vivienda señor de Cachuy ubicada en la Panamericana Norte kilómetro 39 donde van a hacer una grave denuncia con respecto a lo que está ocurriendo en esta en esta asociación ellas están acusando a la señora Orminda Candela Casas la presidenta de esta asociación ya que según ellos con toda esta documentación que nos han hecho llegar señalan que viene siendo presidenta de esta asociación por más de cinco años y de esta manera está violando el estatuto de su organización y muchas irregularidades que ha venido ocurriendo en esta asociación de vivienda donde denuncian ahora que existen matones que están amigrantando a los pobladores esperemos que esta denuncia llegue también al ministerio público a la defensoría del pueblo al ministerio del interior a la comisaría el sector y también al consejo municipal de Ancón muy grave lo que van a señalar esta noche los dirigentes los pobladores de esta asociación de vivienda señor de Cachuy ubicada en la carretera panamericana norte kilómetro 39 nosotros nos vamos a una pausa y continuamos a la comisaría la comisaría